Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Oh Madre bella, hoy venimos tus hijos afligidos. Afligidos por el dolor, por el cansancio, por la enfermedad. Queremos pedirte que nos escuches, Madre Santa. Escucha nuestra plegaria y nuestra petición a ti. Tú te apiadas de nosotros y Tú oras por nosotros. Te pedimos que sanes a todos los enfermos. Que los toques. Que alivies sus dolores y sus aflicciones. Que les des el descanso que ellos necesitan. La paz que ellos necesitan. Saber que todo estará bien. Saber que todo mejorará. Saber que están en las manos de Dios. Y que nada puede pasar si no es la voluntad de Dios. Madre Santa. Dale consuelo y alegría. A todos los enfermos que sufren y que se sienten solos. Que se sienten tristes por lo que están atravesando y pasando. Tú me cuidas, Tú me abrazas, Tú me guías, Tú me muestras el camino, la luz del día. Madre Santa. Tú me dices, Hijo mío, aquí estoy. Aquí estoy, tu madre. Aquí estoy. Dulce madre. Dulce madre. Madre María. Cúbreme con tu manto cada día. Dulce madre. Madre María. Lléname de tus gracias y tu alegría. Jesús. Hoy con la intercesión de la madre más hermosa, María. Hoy con su intercesión te queremos pedir que con tu mano poderosa, Señor, toques a los enfermos. Señor, que descienda, descienda sobre ellos rayos de tu luz, rayos de tu poder desde el cielo, Señor. Que descienda sobre ellos el Espíritu Santo, sanándolos, levantándolos, bendiciéndolos y dándoles esperanza para seguir adelante. Señor, Tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo. Ayúdalos. Te lo pedimos hoy con todo nuestro corazón. Tú me cubres con tu manto y me proteges. Me has ayudado a rezar tantas veces. Tú me dices, Hijo mío, no tengas miedo. No tengas miedo, tu madre. Aquí estoy. Dulce madre. Madre María. Púbreme con tu manto cada día. Dulce madre, Madre María, lléname de tus gracias y tu alegría. Gracias te damos, Señor, por lo que has hecho ya en este momento. Porque en tu palabra dice, cuando ustedes pidan algo, hagan de cuenta que lo han recibido y lo obtendrán. Por eso hoy tenemos fe, Señor, de que tú has escuchado esta sencilla y humilde oración, Señor. Tú sabes que somos pecadores, indignos de recibir de ti cualquier bendición. Sin embargo, Señor, sabemos que tu misericordia es infinita. Sabemos que tu misericordia es inagotable. Por eso hoy venimos ante ti, Señor, confiados en que tú eres bueno. Confiados en que tú nos ayudas, confiados en que tú eres nuestro Padre amoroso, que nos recibe con los brazos abiertos. Gracias por lo que has hecho hoy. Gracias, Señor, por darle paz y consuelo a los enfermos. Dulce Madre, Madre María, púbreme con tu manto cada día. Dulce Madre, Madre María, lléname de tus gracias. Dulce Madre, Madre María, púbreme con tu alegría. Gracias, Madre Santa, por tu oración. Amén.